Los noticieristas se sientan a la mesa, análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo con mucho gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la auditoría. Igualmente, con mucho gusto a Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy, muy buenas noches. Buenas noches, amigos del auditorio. Bueno, pues el día de hoy hubo manifestaciones. Bueno, ayer, en los últimos días, en Guasave, Javier, han estado intensas las manifestaciones de los llamados Guerreros Unidos. Están reclamando, pues, plazas en el ayuntamiento de Guasave. Una de ellas, pues, es, no podría decir viuda, porque su marido fue desaparecido, era policía, y está buscando que le den una plaza en el ayuntamiento de Guasave, porque tampoco ha podido recibir una pensión. Parte de las situaciones que todavía no están en la ley, y el día de hoy, este grupo de huelguistas se trasladaron de Guasave a Culiacán. Están anunciando, señalan ellas haciendo, por segundo día, una huelga de hambre. Entre policías jubilados, viudas y trabajadores del ayuntamiento, piden pagos de pensión, bases sindicales, denuncian despidos injustificados. Son más de 100 trabajadores los afectados que hicieron acto de presencia en Palacio de Gobierno. Cuatro mujeres las que mantienen esta huelga de hambre, Marcela, Amelia, Joaquina y Cielo. Mujeres que con casas de campaña y únicamente agua se unieron desde este lunes 1 de abril primero en el ayuntamiento, ahora en Palacio de Gobierno. La dirigente de Guerreros Unidos de Sinaloa, Yesenia Rojo Carrizosa, señaló que el objetivo de trasladarse a Culiacán, pues, es buscar la ayuda del gobernador Rubén Rochamoya para que interceda ante este problema que no se ha resuelto en Guasave. Integrantes de Guerreros Unidos subieron a la Secretaría General de Gobierno, donde tuvieron ahí un encuentro, pero finalmente, pues, no, al menos el día de hoy, no aceptaron la propuesta que les hacían las autoridades. Estas dos trabajadoras han recibido el ofrecimiento de una base sindical por la anterior dirigencia de los trabajadores, pero llegó el momento de rendir protesta, pues, no les cumplieron esto en Guasave. Pero de fondo, Javier, pues, está, pues, señalado todavía muchos rezagos en la política pública para atender a los policías. Hoy también el que hizo un llamado a no politizar el conflicto laboral del ayuntamiento de Guasave fue Julio Enrique Duarte Apán, presidente de la Federación Estatal de Sindicatos al servicio de los ayuntamientos de Sinaloa. Consideró que ha existido apertura y disposición de las autoridades municipales de Guasave, que encabeza el doctor Martín Omada, para solucionar el tema a través de la negociación. El llamado es que le hacemos ese al respeto. Recordó que el contrato colectivo de trabajo establece que las bases heredadas no son para esposas u otros familiares de los trabajadores, sino para sus hijos. Es lo que le estaban ofreciendo a una de estas personas. Y a pesar de que el sindicato hizo una excepción, en estos casos fueron rechazados. Pues, parte de lo que está ocurriendo, Javier, con el tema laboral, en pleno proceso electoral también, en medio de todo. Mira, no es un asunto nuevo, y sobre todo en Guasave, pareciera ser que ya lleva otro tipo de intenciones, otro tipo de presiones de tipo político. Bueno, porque hace algunos meses también, un grupo de viudas de policías que están reclamando las pensiones necesarias y otra serie de peticiones. Y el alcalde ha salido a dar una explicación que no es un asunto tan fácil. Hay que recordar que este asunto de la modificación a la ley que se hizo, a la ley de seguridad pública del Estado, bueno, pues se establece ciertos criterios para darles pensiones a viudas de policías, independientemente de la forma que el esposo haya muerto, o la mujer que era el elemento policíaco, bajo cualquier circunstancia de muerte, se le debe dar en automático el salario que percibía el elemento en activo. Bueno, esto se ve como una buena medida. Sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos tienen graves problemas económicos y el problema es de dónde van a salir los recursos de tantos casos y muchos casos que están rezagados. Hay que recordar que también hay algún tipo de juicios que se han ido las viudas y que no se han sido resueltos. Recordé en esos momentos el caso de Mocorito, pues que incluso con juicios ganados, pues el ayuntamiento o la anterior administración, si mal no recuerdo, o en esta, pues no tenía la capacidad económica para hacer frente. El alcalde en turno, pues les decía, no es que yo no desee cumplir con ya un mandamiento que establece la ley. El problema es de dónde saco los recursos económicos que no los tengo etiquetados, no los tengo presupuestados, y al momento en que yo tenga que hacer este tipo de pago, tengo que suspender o pagar ciertas obligaciones que tienen. En este caso muy concreto, bueno, pues estamos viendo que hay temas que la ley no prevé. Es el caso de cuando hay un elemento policíaco en calidad de desaparecido. Pero ya tiene varios años, ¿no? Pero está desaparecido. Ante la ley, él sigue vivo, porque no puede demostrar. Lo contrario, aunque haya una presunción de que esta persona ya no puede, ya no está viva, pero hay una presunción solamente. Entonces el problema es ahí cómo le van a hacer. ¿Por qué pasaría? Porque ha habido casos verdaderos escandalosos en otros países. Y ahorita le vengo a sacar a colación el caso de Nicolás Schrock, en el caso de la época de Toledo Corro, cuando desapareció este norteamericano en San Ignacio, que le costó, por cierto, el cargo al alcalde de San Ignacio. Bueno, pues ahí hubo toda una investigación. Se quiso engañar a la autoridad norteamericana sacando un cuerpo de uno de los cementerios, mandándolo a Estados Unidos, pues lo regresaron a hacer un estudio que no correspondía. El problema se decía ahí, que además era un investigador muy cercano al presidente norteamericano, es las empresas aseguradoras, que no podían pagarle a esta persona o a la viuda reclamar, porque no había una certificación que esta persona había muerto, porque había un antecedente de una persona que había desaparecido 25 años, cobraron los seguros, y a los 25 años por allá, en otro país, desapareció. No se sabe bajo qué circunstancias quiso desaparecer, pero eso es un fraude. Entonces, en el caso de los elementos policíacos o cualquier otra persona que desaparezca, ese es el estatus que se mantiene, no localizable o desaparecido, hasta que se pueda comprobar, cuando haya un cuerpo, que esta persona haya fallecido por cualquier circunstancia. Entonces, bajo este concepto, pues se tiene que buscar alguna manera de apoyar a la familia, necesariamente. Pero también, bueno, pues no se vale también hacer medidas extremas. Y bueno, pues el tema de las huelgas de hambre, que normalmente es un mecanismo de presión que parecía ser que había estado en desuso, sobre todo por la implicación que tiene para la salud de quienes en verdad hacen este tipo de manifestaciones. Lo cierto, Javier, que en el tema de los policías, independientemente de este caso en particular de Wasabi, pues que es bastante singular, hay que decirlo, y se les han hecho algunas propuestas, no las han aceptado, han sido muy extremos, llevaron hasta una taúda ahí en alguna ocasión. Recientemente es muy singular la manifestación, pero de fondo, pues yo creo que hay una deuda, ¿no?, para los policías en Sinaloa y en México, municipales, estatales, que sí han mejorado, si bien, es cierto, los seguros, los salarios, pero todavía tienen grandes rezagos, y también en el tema del sistema de pensiones, ¿no?, y jubilaciones e indemnizaciones en caso de lesiones también, ¿no? No, y casos muy antiguos, ¿no?, que ahí siguen, que incluso están en litigio, y que pues a pesar de que están en litigio, tienen muchos años que la familia no puede obtener algún tipo de apoyo del municipio, pero también hay que entender la situación económica de la mayoría de los municipios, a veces no es que no desee el alcalde, pues, hacer frente a esta situación, el problema es lo que implica el número de policías o viudas que estén reclamando estas prestaciones. Así es, Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, en nuestro país, la desaparición forzada, se recuerda el dato así más relevante, es en 1969, en Guerrero, donde empiezan las desapariciones forzadas por parte del ejército mexicano, del Estado mexicano. Entonces, empiezan esta tecnología de sometimiento y, y digamos, de gobernabilidad por parte del Estado ante grupos guerrilleros, que se da el 69 al 73 en la Sierra de Guerrero. Ya en el 74, para mí en el 74, esta tecnología se pasa, a las urbes, en Culiacán, en Guerrero, en Jalisco, en Guadalajara, en Monterrey, recordemos, el, lo del, el, el empresario, este, Garza Sada, y en Ciudad de México, que fueron los, las zonas donde más se vio este tipo de desapariciones, que tenían que ver con la gobernabilidad, hasta la amnistía, eso se detiene, empiezan otra vez las desapariciones en los noventas, pero por temas de mujeres, recordemos Juárez, pero ese tema fue, no era parte de la agenda pública, cuando vuelve, y lo, y lo dices tú muy bien, Javier, o sea, el Estado no estaba preparado para esta guerra, y este esquema de, vaya, de, de apoyos, a los familiares damnificados de los caídos, pues porque en una guerra al final de todo, hay caídos y hay vencedores, entonces, a los caídos, ¿qué les vas a dar? Entonces, nunca se previó real, y, y, y detalladamente, qué iba a pasar con los policías, o sea, oye, estás en el cumplimiento de tu deber, o estás desaparecido, ¿por qué? Porque volvió esta tecnología, de desaparecer gente, entonces, empiezan las desapariciones, y, ¿qué pasa? Las familias, pues, oye, vas, vas a la, vas a la policía, oye, este, pasa esto, entonces, empieza el trámite tortuoso, empieza la, la, la burocracia, y bueno, empiezan esta serie de situaciones, entonces, de una forma u otra, en algunos ayuntamientos, pues han, han visto la manera de, bueno, vamos a dar esta pensión, vamos a hacer esto otro, y, y, y eso empezó a regular, este tipo de situaciones, pero, como bien comentas, Javier, o sea, hay una desaparición forzada, y, ¿qué pasó? de, de, de un, de un elemento, de un elemento, de el gobierno, de, de algún orden de gobierno, ya sea estatal, municipal o federal, en la génesis de la desaparición forzada en México, era el Estado, o sea, era el gobierno el que desaparecía, digo, dicho con todas las letras, como, así la historia nos lo marca, pero, pero ahora que cambian los papeles, la lógica de acumulación de poder, y de capital, al cambiar, los desaparecedores son otros, ya no es el Estado, o sea, ya es un minotauro el que, el que desaparece, ¿no? como, como en los cuentos, como las historias de antes, ¿no? Entonces, esa, esa desaparición, ya no hay, un marco legal, o, o, o hay lagunas legales, que no te permiten decir, bueno, te va a tocar esto, o como ya está, es, como ya pasó esta situación, te vamos a recompensar con esto, a la familia, entonces, ¿qué pasa? Surgen, eh, liderazgos de la sociedad civil, sea como sea, y cubren ese vacío, para bien, o, o, o para mal, como sea, entonces, el gobierno está impedido, por algunas situaciones legales, tengo entendido, de decir, de parar, este tipo de liderazgo, ¿por qué? Porque, crean estos performance, estas, estas maneras, de decir, de estos actos de resistencia, para evidenciar, el vacío, que ha dejado, los gobiernos, y en las cuales, dejan en el abandono, a una familia, entonces, a pesar de que los gobiernos, hagan algo por los demás, este performance, va diciendo, va, va apuntando, diciendo, no, es que pasó esto, y por esto, esta familia está así. Pero mira, sí, hay responsabilidad, obviamente, de los municipios, de los estados, o las administraciones anteriores, actuales, etcétera, hubo, inclusive, consecuencias, para el próximo, para el propio, en su momento, Jesús Estrada Ferreira, en el caso de Guamuchil, en el caso de Angostura, y algunos otros municipios, han tenido que recibir, el apoyo, del gobierno del estado, para poder cubrir, con alguna de esas obligaciones, de manera reciente, y en el caso, de este, de, de Guasave, pues, igual, ¿no? Sin embargo, pues, hay un, un ingrediente extra, ahí, que es, pues, el tema, también, del sindicato, ¿no? Sí, claro. El sindicato, que se necesitaría, además de que hubiera voluntad, de los gobiernos municipales, y estatales, para poder avanzar, en esta agenda pendiente, pues, se requeriría, también, que el Congreso, del Estado, pues, trabajara, ¿no? en la legislación actual, en el llamado, sistema de pensiones, que haya, o no, para los policías, en la ley, no sé si implica, la ley de seguridad, sí, está en la ley de seguridad, y también, pues, en la ley de, ingresos y egresos, ¿no? Para contemplar, los recursos necesarios, ¿no? Para, para todos estos elementos, porque muchas veces, dicen, es que lo que dice la ley, indemnician a las viudas, pero muchas veces, no están las partidas presupuestales, ni en ningún cajón, de los municipios, Javier, habría que señalar, ni del Estado, como cuando hicieron, la reforma, del, del, del IPES, en Sinaloa, y pues, sí, todo muy bien, pero después, no había de dónde sacar del cajón, ¿no? Cuéntate, que es lo que esgrimió, Jesús Trada Ferreiro, nomás que, las formas, fue las que no cuidó, y tenía toda la razón, ¿no? El problema es que no quiera, el problema es que, ¿cómo le hago para pagar? Además, porque ya traía deudas, bueno, que heredó deudas, con policías, ya ganados juicios, de administraciones anteriores, entonces, que iba poco a poco, él tratando de, ¿cómo se llama?, de tratar de cubrir, con algún, con algún mecanismo, sobre todo, pues, haciendo un tipo de convenio, hay que recordar, que se le, se le acusó, de que le estaba, que se estaba pidiendo moches, lo cual, bueno, pues, nunca se logró comprobar, lo que estaba haciendo, es negociar, si yo te pago, en estos momentos, el 30%, la argumentación que daba él, era que, en lugar de que le pagaran, a los abogados, el porcentaje, que les correspondía, por llevarlo a los juicios, pues, que llevaban algunos, muchos años, que él se los quitaba, y los liquidaban, bueno, se le vino toda la situación, por la forma de ser de él, la forma, no cuidó las formas, y, bueno, pues, hubo bastantes críticas, entonces, la mayoría de los municipios, están en esta situación, la ley ya lo establece, pero la ley no prevé, en el caso de las, de los elementos policíacos, que estén en calidad, de desaparecidos, bajo cualquier circunstancia, porque no se sabe, si la desaparición, fue voluntaria, o fue forzada, entonces, en este caso, este caso, de Guasave, pues, ahí sí meten un gran problema, al alcalde, el alcalde, ha tratado de hacer, darle solución, ha hecho algunos planteamientos, ha hecho algunos ofrecimientos, y, bueno, pues, la organización, no aceptan, sobre todo, esta organización, de los Unidos, pues, no aceptan, ellos quieren, pues, que se le cumpla, lo que ellos establecen, y ahí es donde entra, en conflicto, lo que sí llama la atención, es de que, bueno, se convoque, a una huelga de hambre, lo cual implica, poner en riesgo, la vida, de personas, sí, porque no sabemos, en qué circunstancias, y hasta cuánto tiempo, puede resistir una persona, llevar una huelga de hambre, hay que recordar, que en el pasado, las huelgas de hambre, pues, eran reales, y se iban, hasta las últimas, consecuencias, se denotaban los daños, a la salud, de manera, iba incluso, bueno, a nivel mundial, hay casos, donde se fueron hasta la muerte, ¿por qué? Pues, por defender, un derecho, que yo creo que no es la medida adecuada, o sea, poner en riesgo tu vida, sobre todo, pues, las esposas, dejando todavía hijos ahí, por una demanda, yo creo que aquí debe entrar, un tipo de negociación, una negociación, donde todo el mundo, pueda salir, beneficiado, así es, pero en una negociación, pues, algunos dan, otros reciben, pero ceden también en algo, así es, es imposible obtener todo, todo, no, sí, yo creo que aquí va a tener, algún tipo de negociación, y ver cada uno de los casos, porque cada uno de los casos, es diferente, y bueno, si ya venían al gobierno del estado, y lo que quieren, es que resuelvan automáticamente, el gobierno del estado, tampoco el gobierno, va a tener capacidad, porque esto se va a ir presentando, continuamente, en todos los municipios, porque ya hay, pues hay que recordar, que en varios municipios, ya las corporaciones policíacas, la mayoría de sus elementos, ya prácticamente, entran en edad, de jubilación, y no lo hacen, porque primera, no tienen los elementos, capacitados para suplirlos, y no tienen la capacidad económica, para darle una serie de prestaciones, a las cuales tienen derecho. Así es, Milton, tu conclusión. Y recuerdan, el origen de la huelga de hambre, la huelga de hambre, viene de, recuerdo yo desde Gandhi, y cuando Gandhi hace, la huelga de hambre, contra el imperio británico, el pueblo, entra en shock, porque como es posible, que esta persona, o sea, que era muy querido, que era muy respetado por ellos, entrara en esa posición, y dejara de comer. Al riesgo de verdad, fue tal la presión, si fue tal la presión, que ceden, entonces, otro que también usó, que tenía ese liderazgo, moral, para movilizar gente, y generar presión, a través de huelgas de hambre, fue César Chávez, recordemos, la huelga en el 75, en California, por los herbicidas, tengo entendido. y las condiciones de los trabajadores, claro, claro está, de los braceros, de los braceros, entonces, ahí es donde, donde la huelga de hambre, generaba un impacto, que pasó, que después, se fue, se fue calcando, pero, no, no tenía, vaya, el mismo efecto, de presión, en el interior, de los movimientos, y generar, presiones sociales, hacia los gobiernos, pero bueno, esos son los orígenes, ¿qué pasa ahorita? ¿qué está pasando? que lo, lo, lo explicaba muy bien al principio, Javier, la serie de condicionamientos, o de prestaciones, el Estado mexicano, ni, ni los gobiernos locales, han armado, realmente, un esquema de prestaciones, ante este tipo de sucesos, entonces, los vacíos en México, se llenan, ¿no? entonces, hay un vacío aquí, ah, podemos hacer esto, y haces un mecanismo de resistencia, ¿para qué? para obligar a las, a las autoridades, que ante un vacío legal, o ante una incapacidad, que tuvieron, puedan, puedan, eh, el gobierno, tenga que resarcir, los daños, que, permitieron, o que dejaron, que pasara, o que por alguna situación, pasó, ¿no? entonces, ¿qué pasa? la presión, ¿para qué? para generar esto, lo comentabas tú muy bien, o sea, tiene que haber, un ordenamiento legal, en donde, en lo local, y en lo federal, terminen de cerrar, la pinza, y decir, esto es, esto es, en la ley de seguridad, si pasa esto, esto, y si pasa esto otro, esto otro, entonces, y la, se toman en cuenta, todas las variables, así es, como dices antes, no existía la, la desaparición, pero, hace muchos años que sí, ¿no? sí, 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 hace muchos años que sí, no sé qué pase, en la ley del seguro social, si un trabajador desaparece, ¿qué pasa con su viuda? ¿qué pasa con su viuda? así es, también habría que revisar, ¿qué es lo que pasa? así es, o sea, un, un burócrata, ¿qué es lo que pasa si, si eso sucede? Entonces, recordemos, antes, los burócratas que desaparecían, eran los soldados, pues, después cambió esa lógica de desaparición, eh, ante ciertos grupos, eh, criminales, y bueno, este, ¿cuál fue la ley de resarcimiento, ante los guerrilleros? La ley de amnistía, en el 82, donde, recordemos, en el 82, López Portillo, les, les perdona, o sea, hay, hay una amnistía, ante los grupos guerrilleros, y de la izquierda, ya estaba el proceso democrático, ya estaba la ley López, entonces, faltaba eso, pero, y, y Francisco lo explica muy seguido, lo que faltó fue, que también perdonaran a los militares, digo, está muy de moda ahorita, los vuelos de la muerte, ¿no? Que los vuelos de la muerte, se hacían en aviones árabas, aviones israelitas, ¿dónde estaban esos aviones? En las zonas de Guerrero, y en las zonas de Sinaloa, y, ahí, y en esos aviones, se hacían, los, los llamados, vuelos de la muerte, que era, aventar a los guerrilleros, a la gente, a la gente que estaba en contra del régimen, los aventaban al mar, digo, algunos ya muertos, otros vivos, se supone, es lo que dice la historia, y, en zona de, tiburones, pues, ahí en Guerrero, acá no pasaba, no, 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 no creen que ando yo, diciendo cosas que no son, es lo que uno lee, en, en, parte de la historia contemporánea, de, de México. Saludos, Hernán Medina, que nos siguen en TikTok, muchas gracias, gracias también, por supuesto, a Bayolaes, habla de la situación del CAS, si es, un ratito tocábamos el tema, vemos empresas que, que queremos apoyar y dar oportunidad, pero el mismo CAS, falta capacitación, dice, y alguien, para recibir a alguien, así en tu equipo de trabajo, se refiere al tema del autismo, gracias, lo vamos a profundizar, José Enrique Limón, buenas noches a todos, saludos a la mesa, gracias a Francisca Aguiluz, gracias por acompañarnos, a Berenice Gómez, a Lucero Legaspi, a Francisco Treviño, más saludos a la mesa de análisis, Alberto Cerros, buenas tardes a toda la mesa, donde está Pancho, desde la Cruz de Lota, bueno, pues, hoy se la pintió, a Mario Quiró, saludos, muchos saludos también, a Edel Luque, buenas tardes, si quisieran ayudar, ayudarían, los regidores no batallaron, para subirse el sueldo, en Guasave, apoyos de gasolina, y el aumento a los auxiliares, de los mismos regidores, dice, pues, ahí va el reto, atención regidores de Guasave, que andan al margen, a lo mejor algunos se quieren reelegir, o ya hasta pidieron licencia, Marta Castro, buenas noches a la mesa, desde Topolobampo, Pablo Gárate, saludos, buenas noches a la mesa, Jesús Aragón igual, Emilia Valenzuela, saludos a la mesa, desde Mexicali, Baja California, ahí se se reporta ahorita, Samuel Beltrán, saludos para todos, como no, con mucho gusto, y también Iván Yucupicio Ochoa, saludos a la mesa, desde Los Mochis, y Francisco Treviño, a los ganadores de los boletos del básquet, los tenemos por ahí, para comentarlos, ahorita antes de despedirnos, o no sé si les iban a mandar mensajito, Javier, comentarios finales. Sí, hay que recordar que esta nueva ley de seguridad pública, es muy reciente, es en esta, en esta administración federal, perdón, esta administración estatal, donde se estableció los criterios, para darles las pensiones a las vios, establece incluso las compensaciones con años anteriores, y bueno, lo que sí no se prevé, y yo no recuerdo, la ley le prevé, el tema de las desapariciones, porque ese es un tema que tendría que ser muy aparte, porque, ¿qué dice la ley al respecto? Una persona que está desaparecida, pues para efectos legales, sigue viva, mientras se pueda demostrar, incluso hay muchos casos en, en la incisión de Infonavit, de muchas gentes, de muchas mujeres, pues que no han podido quedarse con la vivienda, y demostrar que su esposo, en verdad ya, ya no está en este mundo, pero está en calidad de desaparecido, porque lo primero que te piden, el acta de defunción, y parece que hay muchos trámites, para que te puedan dar un acta de defunción, a cierto tiempo, creo que la ley sí ya establece, cierto tiempo y bajo, y ciertas características, ¿por qué? porque se puede prestar, a cuestiones de fraude, entonces es un asunto, bastante complicado, pero habrá que entender también, pues estas personas, estas mujeres con hijos, que su pareja, pues desapareció, o falleció, y que el ayuntamiento, pues por diversas causas, no está cumpliendo con su obligación, efectivamente, comentario final, Milton, bueno, el cartón de hoy, del universal, de Chelo, es extraordinario, ¿no Javier? o sea, viene un áraba, o sea, el avión, donde tiraban a los fallecidos, y vienen los cuerpos cayendo del áraba, y al fondo se ve así como un sol, pero realmente como que es una calavera, y dicen, y dice uno de los fallecidos, los que van cayendo al mar, el primer gobierno de izquierda, y todavía, no nos hace justicia, ¿por qué? porque está ese tema todavía, de los vuelos, de los vuelos de la muerte, ¿no? por la parte de cuando el Estado era el encargado de la desaparición forzada, hoy, a partir del 2006, cuando el presidente Calderón, le declara la guerra al crimen organizado, no lo supo hacer, o sea, no lo digo, fue un error, fue un error histórico, todavía el presidente López Obrador, cada vez que puede, se lo recuerda, y no generó instrumentos, en los cuales, jurídicos, que pudiera dar, eh, apoyo, a los políticos, policías, o sea, hubo reformas, pero no más, no, no, no contemplaron este tipo de situaciones, ¿por qué? porque, el fantasma de la desaparición forzada, apareció, pero apareció, no del lado del Estado, sino del lado, de las organizaciones criminales, entonces, ahorita estamos viendo, estas heridas, que todavía, que ya habíamos pasado, desde los setentas, vuelven otra vez, pero, de otra manera, con una industrialización, de la violencia, más, este, muchísimo más fuerte, y, con estos problemas, que les dejan, a los gobiernos locales, que, ahí van, ahí van viendo, cómo le hacen, cómo le hacen, o sea, si pueden, y, y lo decías tú también, Luis, o sea, la ley de, de ingresos, o sea, del presupuesto de ingresos, cómo le van a hacer, hay que ponerlo, hay que ponerlo también, billete, muchas gracias, muchas gracias, Javier, muy buenas noches, buenas noches, aprovecho este minuto, para ir con nuestro compañero, Gustavo García, Mazatlán, hay un incendio, en la zona, del puerto de Mazatlán, la zona de Cerritos, la zona de Playa Brujas, Gustavo García, muy buenas noches, Buenas noches, Gustavo, no, no me escucha, ahí estamos, Gustavo, ¿me escuchas? No me escucha, Gustavo, a ver si podemos revisarlo, yo pensé que ya lo teníamos, se incendió la torre 11, de Cerritos, en Playa Brujas, Mazatlán, y tenemos el video, para usted, mucha gente nos ha reportado, en Mazatlán, ¿por qué tanta movilización, de cuerpos de bomberos? Están varios camiones, de bomberos de Mazatlán, trabajando ya, en ese lugar, en este momento, y bueno, elementos de protección civil, cuerpos de auxilio diversos, el equipo de bomberos veteranos, voluntarios de bomberos, protección civil, les decía, ya están ahí, parece ser que, inclusive, pues ya, se está logrando controlar, la situación, pero han tenido que llegar, diversos cuerpos de auxilio, no sé si, ya nos escucha Gustavo, antes de despedirnos, definitivamente no, pues tómelo, con mucha precaución, repito, es la torre 11, en la zona de Cerritos, Playa Brujas, ahí donde se incendió, esta torre, ahorita, haremos algún enlace, en nuestras redes sociales, con Gustavo García, desde Mazatlán, para todo Sinaloa, soy Luis Alberto Díaz, que la pase, de lo mejor.